Lo van de mi parte, si se van conmigo a trovo, pues ahí los... Eh... Lo voy a poner por Twitter, probablemente. Es locochón con doble L, ¿no? Y ahora sí. Pórtense bien, chat. Buenas noches, justo acabó la canción. ¿Qué timing? Ahora sí, se me cuidan. Bye. Adiós. Ah, no. Hot. No te creo. Miren el comando que he puesto. ¡Qué imbécil! Puse barra hot, locochón. Verga. Ese es otro. Ese se pone en otro lado, ¿eh? Host. ¿Qué me pasa, weyvón? Dale. Este, ahí se me ve en chats. Los veo en trovo o con locochón o donde se quieran ir. Ahí deciden ustedes. El mundo es libre.